Pues ya estamos de regreso aquí en la zona de juego, sin mesa. Bueno, ya, chítelo, ya, para el chiste lugar, ya. Ya estuvo, ya fue mucho, que me tranquilice. Pero bueno, ya pasamos del tema del deporte ráfaga acá, donde nuestro amigo Luis Omar es experto, amante y narrador, al tema del fútbol, donde también tenemos a un experto que siempre nos ilumina semana con semana, al señor recién papá, Luis Castañeda. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Octavio, Luis Amar, amigos de Zona Franca, yo no soy narrador, pero sí me gusta el fútbol y bueno, pues como todos los lunes es un gusto poder acompañarlos aquí en la mesa de Zona de Juego. Oigan, muchachos, un tema que ha circulado últimamente, bueno, Elías Hernández ha estado los últimos días en el ojo del huracán, primero por el tema de la selección, ahora por el supuesto interés que hay por parte de Chivas, que bueno, ya tampoco es una noticia nueva, ya sabemos desde hace varios drafts que Chivas y otros equipos andan buscando a Elías. En esta parte, Luis, primero Luis Castañeda, ¿qué es lo que le ha faltado a Elías Hernández para estar en la selección, Luis, desde tu punto de vista, en los partidos y en los torneos importantes? ¿Por qué Osorio no se lo quiere llevar? A mí me parece, Tavo, que le ha faltado suerte a Elías Hernández, porque ha demostrado, al menos durante las últimas jornadas, los últimos torneos, ser uno de los futbolistas mexicanos más regulares en su posición. El otro día leía por ahí en Facebook a Carlos Márquez, un buen amigo que todos conocemos, hacía referencia a las cualidades de Elías Hernández, que si bien es un mediocampista que genera condiciones hacia adelante, que genera asistencias, que genera goles, que tiene desequilibrio, no termina por ser un mediocampista que cumpla con funciones defensivas, y esa es una observación que hay que marcársela ahí a Carlos y que tiene toda la razón del mundo. Quizás es por ahí donde podamos encontrar algunas de las respuestas a las ausencias de Elías Hernández, quien también hay que decirlo, Tavo y Luis Omar, tiene una brava competencia en esa posición, porque hay gente como el Chucky Lozano, como los propios Dos Santos, hay gente que es de todas las confianzas justamente de Juan Carlos Osorio, y que no le han permitido entonces a Elías Hernández tener un justo llamado al gran nivel que ha mostrado durante las últimas jornadas con el conjunto de León. No en balde hay interés no solamente de Chivas, me parece, sino de otros equipos por poderse hacer con los servicios de un mediocampista que hoy por hoy está convertido en el mejor futbolista desde mi punto de vista del torneo casero de la Liga MX. Luis, fíjate que yo no lo veo tan complicado, tienes toda la razón Luis, yo no lo veo tan complicado, simplemente a Juan Carlos Osorio no le gusta el estilo de juego de Elías Hernández, podemos estarnos horas diciendo que si es bueno, que si es malo, que si debería estar o no. Que si es regular. Exacto, entonces me parece que simple y sencillamente no le gusta a Juan Carlos Osorio, un caso similar lo vive Paul Aguilar, me parece que también después de la lesión, Paul Aguilar que ya ha estado bastante tiempo, estuvo bastante tiempo en la selección mexicana, mostró buen nivel, fue el hombre que metió el gol en aquel partido contra Estados Unidos, que le valió el boleto a México para las confederaciones, y a Juan Carlos Osorio no le gusta a Paul Aguilar y por eso no lo lleva. Entonces me parece que va por ese camino simple y sencillamente y es normal porque hasta en los equipos a los jugadores simplemente no les gustan, a los entrenadores no les gustan a algunos jugadores y los mandan a otro equipo. En estos días en una entrevista de Miguel Herrera en estos programas, no recuerdo si fue en ESPN o Fox Sports, decía que a él no le gustaba Michael Arroyo y por eso Michael Arroyo se fue de la América. Entonces me parece que la situación va por ahí tan sencillo como eso. Tenías que meter a la América. No, 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 simplemente me refiero a la cuestión de los jugadores. ¿Qué tiene que ver aquí en la América? No, pero oye, pero qué chistoso que no le guste Paul Aguilar, pero sí le guste Miguel Ayun, que son de características similares, sin ser jugadores iguales, de hecho jugaban, Miguel Herrera los utilizaba cada uno por cada banda. No le guste un jugador que tiene una característica, porque que le guste otro que sí, que es de características similares. A lo mejor la ventaja que podría tener Ayun es que él puede jugar un poquito más por el centro. Paul Aguilar no, Paul Aguilar sí. Paul Aguilar es más clavado, pero incluso, pero tiene mejores condiciones defensivas me parece Paul Aguilar que Miguel Ayun. Pero en este caso, precisamente como dice Luis, yo también estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no, de que no es este muy defensivo Elías, aunque ya se ha visto tampoco el Chucky es tan defensivo, y otros jugadores que están... Ni el mismo Vela, ni el mismo Vela. O sea, son jugadores que no tienen esta cualidad defensiva que a lo mejor un volante por derecha le tiene que aportar a la selección que está buscando Carlos Osorio. Yo más bien no sé, yo soy muy mal pensado, no sé ustedes qué piensen, Luis Omar aquí en el estudio, y Luis a través de Vía Telefónica. ¿No será una cuestión contra León, Luis Castañeda primero, no será una cuestión contra León por las cuestiones que se han visto del tema de derechos de transmisión? Porque no es la primera vez, ya está Elías en un buen nivel, no lo llevan, Fernando Navarro no lo han llevado, Nacho también en su momento estuvo a lo mejor en un nivel de selección, a lo mejor siquiera para calarlo a Copa de Oro. ¿No será algo con León, Luis, Luis Castañeda? ¿Tú crees que sea tan maquiavélica la federación y las gentes que mueven los hilos de este fútbol mexicano, Tavo? Bueno, es un argumento que en su momento también hay que pensar. Lo cierto es que a Elías Hernández no se le viene dando la oportunidad y a pesar de que conocemos que, bueno, Juan Carlos Osorio es un hombre muy metódico, es un hombre muy detallista, es un hombre de libretitas y de plumas, que seguramente habrá visto algunas cosas que no le gustan en Elías Hernández, o al menos eso es lo que se interpreta. Los técnicos también tienen sus jugadores de confianza, tienen sus lealtades, tienen aquellos jugadores que entienden muy bien la forma en que quieren jugar y quizás es por eso que Elías Hernández no es buena. Yo no descartaría un tema de Beto, si lo queremos llamar así, Tavo, que bueno, lo vemos en las series de Netflix y parece muy alejado de la realidad, parece ficción, pero bueno, ya cuando las cosas se ponen en práctica, piensa mal y acertarás. Desafortunado me parece por Elías Hernández que hombres como Antuna o como Gobea, que son jóvenes, que lo ha dicho Juan Carlos Osorio, van a ir únicamente a la concentración, a tomar experiencia, a aprovechar justamente la experiencia que tienen alrededor de ellos, los demás seleccionados, y no van a sumar minutos. Qué mal que Elías Hernández no vaya ni siquiera a hacer el viaje, pues al menos de turista, vamos a decirlo así, me queda claro que minutos no va a tener, pero bueno, me parece que era un justo llamado al nivel que ha mostrado Elías en estos últimos meses. Oye, Luis, ya me spoilereaste ahí, no, no es cierto, oye, no, pero yo creo porque ya no van a pagar avión de ellos, más bien han de haber dicho, vamos a ahorrar el avión de Gobea, el avión de estos, ya que se vayan en trenecito. Luis Omar, ¿tú qué piensas de esta situación? Si será algún tipo de, no sé si llamarlo así, pues sí que se les, no sé si sea un tema comercial también, porque también es un tema comercial la selección, como dice el dices, yo no creo que vaya tanto por ahí, tampoco lo descarto pues, pero yo no creo que vaya tanto por ahí, yo creo que es más bien, insisto otra vez, en la cuestión de los gustos, ya en la cuestión de, como el método que ha tenido Juan Carlos. ¿Por qué nunca? Porque Fernando Navarro... al final de cuentas, Fernando Navarro también, hay que recordar que en su momento, cuando mejor jugaba Fernando Navarro, era únicamente, bueno, era lateral derecho, si bien en sus inicios, incluso llegó a ser delantero, cuando empezó con Atlante, en esa época, era únicamente lateral derecho, fue hasta más adelante, cuando en el mismo León, lo empezaron a ubicar como medio de contención, incluso en algún partido, llegó a ser mediocampista central, un poco más ofensivo, me parece que más va la cuestión, de ya la programación que tiene cada técnico, en este caso, Juan Carlos Osorio, ya tiene sus jugadores base, por así decirlo, y bueno, le brinda la oportunidad en este caso a estos jóvenes, que no es estar en contra, pero me parece que también para eso están las selecciones menores, a final de cuentas existen incluso torneos internacionales de carácter amistoso, para que vayan tomando este fogueo, no tampoco lo satanizo, que lleva a los jugadores, en este caso a Gobea y a Antuna, pero me parece que sí podría brindarle mejor una oportunidad, a los jugadores que la merecen, porque hay que recordar una cosa muy importante, las selecciones nacionales, no deben de tener ya jugadores base, las selecciones nacionales se conforman con base a la actualidad, de los jugadores, en cuanto al nivel, y hoy Elías Hernández, es el jugador me parece con mejor nivel, obviamente me parece que, bueno, tal vez con excepción de Irving Lozano, que juega en Europa, pero incluso a todos los mediocampistas que juegan en Europa, Elías Hernández tiene mejor nivel. Pero no estamos diciendo, por ejemplo, yo no digo que los lleve a todos los torneos, o sea, tiene 20 mil partidos moleros al año, y ni siquiera esos partidos los convocan, es lo que a mí me parece tan extraño y me brinca, digo, prefieren llevar jugadores que a veces ni siquiera aquí en la liga. hay que recordar que en esos moleros no los pueden llamar, porque como no es fecha FIFA, como no es fecha FIFA, los clubes europeos no están obligados a soltar. No, pero me refiero a los jugadores de León, o sea, los partidos moleros, ¿por qué no llaman de repente? O sea, Fernando Navarro, hubo un momento en que tuvo un muy buen nivel, todo el mundo se cuestionaba por qué no lo llamaban, entonces, desde Miguel Herrera, me parece que fue el que llamó más jugadores de León, ya a partir de ahí como que a lo mejor se dejó de ver un poquito a León, y bueno, pues ojalá que no sea esa parte, que sea más bien un tema de gustos, pero sí me parece que por lo menos por lo que hizo en Copa de Oro, sí merecería una oportunidad de ir al Mundial, ¿no Luis Castañeda? Sí, coincido, coincido contigo, le dieron la responsabilidad, o al menos él mismo la tomó en la cancha durante la Copa de Oro, de comandar a una base más bien juvenil, a un equipo con un perfil más bajo, y me parece que Elías Hernández, por la cantidad de goles, por el fútbol que generó, fue el gran referente de la selección durante esta catastrófica Copa de Oro, yo sí creo que Elías Hernández tiene mejor nivel que los hermanos Dos Santos, que están con el Galaxy, último lugar de la liga de fútbol en Estados Unidos, yo sí creo que Elías Hernández tiene mejor nivel que dos o tres mediocampistas, como ustedes ahí lo mencionan, pero bueno, es parte de estas peculiaridades que tiene nuestro fútbol, y que desafortunadamente ya estamos muy acostumbrados a ver, no siempre va el que tiene mejor nivel, muchas veces va el que tiene la mejor relación con los promotores, o el mejor compadrazgo, o todas estas cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años, ojalá que Elías le haga justicia a la nación, y a ver si en una de esas no necesita Elías Hernández emigrar o cambiar de colores, para poder ahora sí ser tomado en serio por el estratega de la selección, a ver si en una de esas no es una de estas sirenas que encantan a Elías para salir del conjunto de León en el próximo periodo de transferencias, pero bueno, esa y esa línea de otro costal. Para reafirmar nada más el hecho de que yo no creo que sea específicamente contra León, recordar... Contra varios equipos. No, no, yo he dicho esto que es la cuestión de los gustos, por ejemplo, José Juan Vázquez, cuando fue al Mundial, fue como jugador de León, se cambia a Chivas, un equipo que podría tener más proyección, y ahora está completamente borrado de la selección. Pues son diferentes procesos, o sea, a Gallo lo lleva a Miguel Herrera, que Miguel Herrera también lleva al tema del Gullit Peña, por ejemplo, que el Gullit llegaba como favorito de jugar a los partidos, y no lo juntó al final. Minutos, pero, o sea, me refiero, por ejemplo, si puede cambiar la cuestión de intereses de un proceso a otro, me parece, y con Osorio habría que ver cómo está, pero ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, nada más para terminar con Luis. Yo le preguntaría a Luis sobre la cuestión de León, ya en el torneo en específico, después de esta última jornada 16, en donde, bueno, pues con los resultados, León todavía no tiene la calificación segura, pero contrario a anteriores torneos, en donde, pues las, no nada más para León, sino para todos los equipos, en otros torneos se necesitaba, pues hacer sumas, y que este equipo tuviera que ganar, el otro que perder, y no sé qué más, que lloviera, y no sé qué, tantas combinaciones para poder calificar. que fueras a bailar a Chalma, y acá también. Ahora es muy sencillo, ¿no? Todos los equipos dependen de sí mismos, ¿no? Tanto Morelia, León, Toluca, Necaxa, no, Cruz Azul incluso también, por el hecho de que Morelia y Necaxa se enfrentan, entonces cualquier equipo que gane, califica. Está del otro lado. Porque Morelia o Necaxa, al enfrentarse, se van a estorbar. Uno de los dos va a dejar de sumar puntos, y el que pierda, va a quedar eliminado. Ahí, ¿cuál sería tu opinión, Luis, sobre la situación de León? No es sencillo, si gana o empata, está adentro, y si pierde, pues tendría que esperar esta situación, ¿no? Que alguno de los equipos, insisto, Cruz Azul, Atlas, Necaxa, Toluca, el propio Morelia, tuviera que dejar, tuviera que dejar puntos. Sí, a mí, a mí debo confesar que me preocupa un poco esta situación, perdón, porque al menos hablábamos de que en esta jornada un empate le bastaba para amarrar matemáticamente una calificación que virtualmente tiene en sus manos, tú lo has dicho, está en sus manos llegar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Contra Cholos no se hizo un mal partido, me parece que las condiciones del partido justamente no permitieron que León obtuviera los tres puntos, muy específicamente a mí me parece que León se echó para atrás muy pronto en el reloj, y bueno, pues ahora tendrá que pelearse de tú a tú el último boleto con las chivas, perdón, no el último boleto, sino la última posibilidad de este triunfo ante unas chivas que van a llegar dolidas, que van a querer salvar lo que queda de orgullo, no me dejarás mentir, Tavo, no es un asunto menor cerrar en la cancha de León un torneo catastrófico para las chivas, y ojalá no estemos hablando de que León termine con el rosario en la mano cuando se pudo meter mucho antes a la liguilla, ojalá que el Chavo Díaz y su gente tomen con la seriedad que se merece este último enfrentamiento, porque bueno, en sus manos siempre ha estado el boleto después de este gran repunte a la llegada de Díaz, y ahora tendrán entonces que cerrar la gran ventaja, es que cierran en el estadio León, donde últimamente se han vuelto intratables, así es que esta es la gran baraja de posibilidades que tiene León, ganar o empatar, y si pierde, a terminar que entonces, que buscar ahora sí las combinaciones matemáticas. En esta liga que todo pasa y que nunca se sabe qué va a suceder, habría que esperar, pero me parece, digo, independientemente me parece que sí le va a ganar León a Chivas, no, no hablo con él, porque Chivas ha tenido un torneo muy desastroso, pero bueno, vamos a ver qué sucede, y ojalá que se logre la calificación para tener liguilla, y seguir teniendo tema aquí en la mesa, ¿verdad? Bueno, Luis, pues agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotros aquí, este, vía telefónica, e invitar a la gente a que te lea todo lo que, lo que escriben ahí en Dale León, donde tienes un equipo importante de profesionales. Sí, buenos amigos, todos ellos, nos dará mucho gusto que te puedan dar una vuelta por daleleón.mx, donde hablamos de estos temas, y de todo lo que tú ves en la actualidad del conjunto de León, y que bueno, esperamos pronto tener por ahí también las letras de Luis Omar y de Tavo, para podernos divertir todos, como lo hacemos todos los lunes aquí en la mesa de Zona Franca, y esperemos dentro de ocho días estar de vuelta escuchándonos por acá. Claro que sí, Luis, por ahí vamos a estar, nos comprometemos Luis Omar, yo comprometo a Luis Omar porque soy su representante, amigo. Muy bien, entonces ya estamos apalabrados, usted lo escuchó aquí en Zona Franca. Muy bien, muchísimas gracias Luis. Saludos Luis. Un abrazo, un abrazo a los dos. Bueno, pues ya viene el tema de la liga, lo tratamos brevemente, brevemente. Sí, realmente es muy sencillo, la única combinación con la cual León se puede quedar fuera, es que empaten Morelia y Necaxa, y que ganen Cruz Azul, Atlas, y Toluca. León depende de sí mismo, no como los otros torneos que dependían de todo lo demás, y aparte ganar, ahora hasta con un empate, ya un puntito. Sí, el triunfo y el empate le dan el pase a León, y la única combinación para que León quede eliminado, es que León pierda, y que empaten Morelia y Necaxa, y que ganen Toluca, Atlas, y Cruz Azul. Esa es la única combinación, y que haga frío, esa es la única combinación con la cual León se quedaría eliminado. Si una de estas condiciones no se cumple, es decir, incluso con el partido Morelia-Necaxa, si no empatan, si hay un ganador, León, incluso perdían, bueno, si, si, si necesitan por lo menos empatan. Mira, si gana, si gana en este caso Toluca, Atlas y Cruz Azul, León pierde, todo dependería del partido Morelia-Necaxa, si gana Morelia, León está adentro, porque Necaxa quedaría un punto abajo de León, si gana Necaxa a Morelia, ahí Morelia tendría que perder por un gol más de los que pierda León, León tiene ahorita más siete, más seis, y Morelia más siete, entonces León, si León pierde por un gol, quedarían más cinco, y tendría que esperar a que Morelia perdiera por dos goles, para quedar empatados en la misma diferencia de goles, y por goles anotados, León superaría a Morelia. Entonces hay que sacar la calculadora, amigo, para este fin de semana. No tanto. Para este fin de semana, no para el que sigue, porque es fecha FIFA, pero bueno, ya terminamos con los temas, nada más ya nos vamos, no queremos irnos sin pasar un video precisamente del gobernador de Miguel Márquez, Márquez en la planta de Honda, y divirtiéndose con Fernando Alonso de una manera muy curiosa, ahí estamos viendo el video. Mira, precisamente ahí está el piloto de Fórmula 1, ahí y vemos a un muchacho alegre de cachucha que se acerca, por ahí. Le pide la foto. Le pide la foto y toda la cosa. Ahí está el video del gobernador. Tú también te hubieras acercado, ¿no, Tavo? No, yo no. No, yo para nada. Es más, Fernando Alonso se hubiera acercado a mí a pedirme la foto, amigo. Ahí está el video del gobernador en estos momentos tan asiados que dicen. Bueno, pero bueno. Hay de figuras públicas a figuras públicas. Así es, sí, así es, Luis Omar. Pues bueno, y con eso nos despedimos el día de hoy. Amigo, no, sin antes agradecerte que estuvieras el día de hoy con nosotros. Se viene mucho básquet, entonces se viene mucho, esperemos que estás por acá. 23 de noviembre, selección mexicana, y 8 de diciembre, juego de estrellas. 3, amigo. 3 de diciembre, 3 de diciembre, tienes toda la razón. No, ya no te voy a manosear. Muy bien, pues eso fue todo de esta zona de juego. Muchísimas gracias. Nos vemos toda la semana en los reportes y el próximo lunes en otra mesa. Muchas gracias.